Ya sabemos que el Ayurveda es un sistema que lo abarca todo y gracias a esta visión integrativa en otoño o en primavera, si es que me estás viendo en el hemisferio sur del planeta, también se puede hacer una limpieza no solo física sino mental, que de eso es de lo que vamos a hablar en este vídeo de hoy. Es importante depurar nuestro cuerpo, esto es algo obvio, pero no hay que olvidar que la purificación también puede darse en la mente y si hacemos las dos cosas entonces estaríamos ya integrando todo de una forma maravillosa. Para hacer una depuración así a modo genérico, tienes todo un plan de siete días en mi web en escuelanatur.com donde te explico cómo hacer. Tienes la lista de la compra, recetas para depurar, de una forma ayurvédica, pero lo ideal es hacer una depuración según sea tu constitución ayurvédica. Una persona bata en otoño, por ejemplo, pues no va a poder depurar igual que una persona con más características cafa, ¿no? Y lo mismo pues para la primavera. Hay que ajustar y hacer una serie de consideraciones para eso porque si no, pues puedes entrar en un desbalance si no haces las cosas bien. La cuestión es escuchar a tu cuerpo, pero cuando nuestro organismo, nuestra mente están tan llenos de tóxicos, ya sean físicos o mentales, la escucha del cuerpo pues puede no ser muy clara porque no todo el mundo tiene la capacidad actualmente para entender qué es lo que el cuerpo está diciendo. Eso se va adquiriendo de nuevo mientras prestamos más atención a nuestras necesidades básicas reales y no a las que nos genera tal vez pues una ansiedad por la comida o algún tipo de apego por un alimento o demás. Lo ideal es tener una depuración física adaptada a tus doshas, así que si te animas a hacerlo puedes contactar conmigo para hacer una consulta de ayurveda y ahí preparamos toda tu depuración en base a tus necesidades, tanto físicas como mentales, para una depuración íntegra para ti. Pero en este vídeo de hoy vamos a hablar de cómo considerar nuestro bienestar mental, emocional, espiritual, toda esa parte que es más sutil y no tan física, aunque tiene un vínculo muy fuerte con nuestro cuerpo más burdo, más físico. Ya hace más de 5.000 años imagínate que la ayurveda sabe que las emociones influyen directamente en nuestra condición de salud y es ahora cuando nuestra medicina empieza a como darse cuenta un poco, pero aún le siguen atribuyendo como un componente químico y no ve más allá de esto todavía. En occidente nos centramos en lo físico y para la ayurveda nuestros pensamientos, sentimientos y patrones de comportamiento son algunos de los identificadores más fuertes de nuestro dosha. Pero a la vez, como cultura occidental que somos, seguimos prestando mucha más atención a cómo nos sentimos en nuestro cuerpo, en cómo mejoramos también nuestro estado usando dieta, ejercicio, limpieza según estación, dinacharya, la rutina diaria, etcétera. Cosas más físicas que tienen un gran impacto sin duda, pero debido a las condiciones de nuestra mente, de nuestro estado psicoemocional, también nos afecta y tiene sentido que también hagamos prácticas para ayudar a balancear, a equilibrar estos estados mentales emocionales y para esto está la limpieza mental y emocional que tiene otro tipo de abordaje. ¿Cuál es el objetivo de una limpieza mental? El objetivo de una limpieza mental no es diferente en realidad de una limpieza de temporada. Puede ser que ya hayas hecho alguna limpieza en tu cuerpo alguna vez o que suelas hacerlo en cada cambio de estación, un cambio importante como por ejemplo primavera o otoño. El caso es que la limpieza ayurvédica está muy orientada a recuperar ese equilibrio en los doshas, nutrir los tejidos y limpiar los canales. Concretamente la limpieza mental, emocional y específicamente lo que nutre a lo que en ayurveda llamamos mayadatu, que vendría a ser el tejido nervioso, y ayuda a construir ollas, lo que sería también nuestra inmunidad inherente. Y también limpia manos bajas rotas, que es lo que sería el canal de la mente. Lo más importante es que esta limpieza está destinada a ayudar en el procesamiento mental o la digestión dentro de tu mente. Vamos a digerir mejor esos pensamientos, esas emociones, para que no se nos atraganten y no nos formen estos tóxicos mentales. La intención es calmar la mente inquieta, sobre todo ahora en esta época bata, para dar claridad a los pensamientos que están más nublados y permite también acceder mejor a tu creatividad. También en primavera, para calmar esta mente más agitada. La creatividad es algo importantísimo. Hay quien piensa que la creatividad únicamente es para las personas que trabajan en algo artístico, pero esto no es así. La creatividad te da soluciones para cualquier aspecto en tu vida, te hace vivir de una manera muy conectada con tu ser. Y a día de hoy, fomentar la creatividad creo que es algo básico. Hay que descubrir, redescubrir esa creatividad propia y con la limpieza mental y emocional, pues todo esto sale a flote con más facilidad y con más fuerza. La limpieza mental también sana nuestro cuerpo. Este tipo de proceso de limpieza mental también puede sentar las bases para la curación física. Te ayuda a tener una mejor conciencia y fuerza en tu mente. Es muy importante para recuperar el equilibrio cuando está en desbalance. Y no importa si ese desequilibrio que tienes sea grande o pequeño, la fuerza de tu mente, tomar esa conciencia es muy poderoso para ayudar a entrar en armonía y en equilibrio de nuevo. Todo tu ser busca estar siempre bien. Es la tendencia natural, la salud. Entonces, ayudando a tener una mente clara, una mente limpia, podemos mejorar muchas cosas físicas. ¿Todo el mundo puede hacer una limpieza mental y emocional? No. Siento decirlo, pero no todo el mundo puede. ¿Por qué? Esto no es para nadie que tenga afecciones mentales diagnosticadas. Es mejor que te comuniques con tu profesional de salud mental para obtener este tipo de apoyo, porque básicamente esta limpieza mental y emocional que te quiero compartir hoy está más destinada a personas sanas. Es decir, me refiero a que si tienes una enfermedad seria mental, estás con medicación para eso y demás, tal vez esta depuración no sea lo mejor para ti. Es una depuración para quien generalmente esté bien, pero que pueda estar experimentando algún bache en su camino, como puede ser preocupación porque tienes un próximo proyecto y hay incertidumbre. Tienes noches de sueño interrumpido, insomnio porque tienes la mente muy activa o estás pasando por una fase de neblina mental, no tienes claridad de pensamiento, tienes emociones confusas, estás como más irritable o tienes unos días más duros, más desafiantes, etcétera. Para ese tipo de situaciones o similares, ahí sí que puedes realizar una limpieza mental y emocional de forma segura. ¿Cada cuánto puede realizarse? Es una limpieza que puede repetirse estacionalmente o hacerla de forma independiente o incluso mejor junto con la limpieza ayurvédica tradicional específica para tu dosha. Tal vez este último pues sea más atractivo porque en realidad si no tienes experiencia en ayurveda, no sabes bien cómo orientar tu dieta en base a tus doshas, ni qué rutinas diarias hacer, qué ejercicios, la consultoría sí que es una idea más acertada porque ya vas a tiro hecho con todo específico para ti, con lo que te equilibra a ti, lo que te ayuda a depurar de forma más integral. Pero esta depuración que vamos a ver ahora es a modo un poco más general y ya sabes que puedes repetirla en otras estaciones o momentos de embotamiento y falta de claridad mental. Por ejemplo, en mi caso me gusta hacer una limpieza mental o emocional cuando se acerca mi cumpleaños, que será dentro de muy poquito. Para mí el cumpleaños es en realidad como el año nuevo, es mi año nuevo. Empieza otro ciclo y lo que busco es iniciarlo de la mejor manera, con mi mente y mi cuerpo lo más limpio que pueda. Y ahí sería un buen momento también. Y como voy a estar haciendo esta limpieza mental de tres días desde hoy, pues aprovecho para compartirlo contigo. Es mi cumpleaños, pero yo te doy este regalo. Limpieza mental y emocional de tres días. Para tu limpieza mental y emocional tienes que elegir un momento en el que tu calendario esté como más libre de actividades y obligaciones extra. Es decir, que no tengas demasiado ajetreo ni un pico de trabajo más grande de lo habitual porque vas a necesitar sacar unos 20-30 minutos al día para ti en un espacio tranquilo, libre de distracciones, libre de desorden. Puedes encender incienso, poner tus aceites esenciales a difundir, etc. Un clima propicio, tranquilo para ti. Si es posible, sé coherente con las sincronizaciones de tus sesiones, ya que tener un mismo ritmo, un mismo horario para hacerlo puede actuar como una fuente de calma y conexión a tierra. Ayudará a este aspecto de bata que puedes tener más presente ahora en otoño. Por ejemplo, puedes hacerlo a la hora antes de irte a la cama o nada más levantarte antes de ir a cenar. Bueno, es cuestión de elegir un horario y hacerlo siempre en esa misma hora. Siéntate cómodamente, respira profundamente unas cuantas veces y con tu bolígrafo preferido y un papel en mano, comenzamos. Día 1. Hacer descarga mental. En el primer día, nuestro primer paso es aclarar estos pensamientos a través del volcado de cerebro. ¿Qué es esto? Escribe todo lo que está pasando por tu espacio mental, da igual lo que sea. No me importa si son cosas relevantes, ideas o que se trate de una lista de cosas por hacer, conversaciones o eventos de estos últimos días o semanas o emociones que te han tomado importancia. Escribe lo que sea que está ocupando un espacio en tu mente. Este sería el volcado. Trasladamos todo al papel. Esto es importante para sacar las cosas de tu mente, para que no te quedes como si fueses un hámster en su ruedita dando vueltas ahí a lo mismo sin salir de esa situación. Esto ayuda a disminuir mucho bata, limpiar tu mano bajas rotas, como te dije antes, y prepararte para ese procesamiento de pensamientos. Esto es igual que como cuando comes una comida muy pesada, que luego te cuesta digerir, pues lo mismo pasa cuando hay muchos pensamientos en la cabeza. Cuantos más pensamientos tengas, cuantos más pensamientos estén ahí trabajando, más complicada será tu digestión mental. Por eso la volcamos al papel. Cuando hagas esto, siente las emociones y sensaciones que van a surgir. También puedes anotar esas emociones que surgen, esas que estás sintiendo al volcar en el papel todos esos pensamientos. Cuando hayas terminado, respira profundamente tres veces y siéntate en silencio durante unos tres, cinco minutos y aprovecha para hacer una pequeña meditación, aquietar tu mente, el espíritu. Este proceso de volcado en realidad puede ser una práctica diaria, no solo durante estos tres días de depuración, porque es una muy buena limpieza de mente, es muy útil. Día dos, reconocer patrones e identificar acumulaciones. En el segundo día vas a revisar tu diario del día anterior y vas a tomar nota de cualquier tema que veas recurrente. Por ejemplo, notas que hay miedo, que hay ira o tristeza, que pueden ser como un hilo conductor, que están siempre ahí, que todos tus pensamientos están relacionados con tu trabajo, a lo mejor, o con otras responsabilidades que tienes, o es posible que ciertas emociones solo surjan en unos momentos específicos del día. Hazte preguntas sobre lo que has escrito, observa todo eso. Si no encuentras ningún tema que sea compartido, que se repita, entonces busca el tema o emoción que sea una mayor prioridad para ti. Y una vez que tengas identificada y encerrada en un círculo, la vas a redondear, esa emoción, o la vas a resaltar, sus patrones principales, reflexiona sobre las circunstancias que hay en tu vida y donde veas que esos sentimientos podrían acumularse con o sin tu conocimiento en realidad. Por ejemplo, tu falta de control en alguna situación laboral o familiar te está enfadando y se muestra como si fuese un niño o una niña rabiosa, o la ansiedad está más presente durante la noche, a lo mejor, o tus sentimientos de soledad se amplifican cada vez que revisas tus redes sociales y ves a otras personas que aparentemente están disfrutando de una vida que tú soñarías, que sueñas tener. Esos son solo ejemplos, lo que te estoy dando ahora para que entiendas el tipo de reflexión que tienes que hacer sobre lo que escribiste el primer día. Este proceso te ayuda a organizar tus emociones y esto es algo que le agrada muchísimo al dosha pitta, porque es el que está vinculado con nuestro fuego, con nuestro agni, que es el que nos ayuda a digerir tanto física como mentalmente y ver los posibles lugares de acumulación mental, que justamente esto es lo que se trata, el dosha de tierra, que es cuando hay un desbalance que nos hace experimentar mucho más el apego y tal. Pues cuando tengas todas estas cuestiones hechas y sin juzgar, escríbelo todo en tu diario, reflejalo y luego cierra tu diario, cierra tus ojos y dedícate unos 3-5 minutitos para que puedas ir tomando más conciencia de ello. Día 3, desarrolla tu plan de acción único. En este último día vas a usar lo que has aprendido en los primeros dos días. Vas a desarrollar un plan de acción que sea efectivo para ti para procesar todavía más tus pensamientos y emociones. No te preocupes porque vas a ser capaz de hacerlo, tienes todas las herramientas. Solamente tienes que observar dónde están los puntos clave. Hay emociones o pensamientos que seguramente no queremos tener o mucho menos aceptar que los tenemos, pero ahí están. Y es momento de darles salida, de sanarlos, liberarlos y limpiar nuestra mente y emociones. Un plan para esto no tiene por qué ser nada complicado. Podría ser que simplemente necesites tener conciencia de ciertos escenarios o circunstancias que se están causando conflictos en tu vida, en tus emociones. Poner conciencia cuando emergen estas emociones o pensamientos ya es un plan suficiente para comenzar a crear un cambio. Ahora que ya sabes que existen estas emociones en ti, que las has materializadas un poco más a través de plasmarlas en papel, que las has examinado, es posible que se detengan la próxima vez antes de reaccionar. Puede que se haga una ruptura clara de la situación en la que estás ahora y que salgas de ahí o que incluso tengas una conversación con alguien para que te ayude a visualizar más estas cosas. Pero en el caso de que no veas ningún cambio en tus emociones o en tus pensamientos, no te frustres, porque a menudo es mucho más complicado que todo esto, ¿no? Y es posible que estos consejos que te voy a dar ahora te funcionen mejor. Puedes escribir una carta, pero no la envíes. A veces cuando hay alguien más involucrado en esa preocupación o en esas emociones que estás sintiendo, pues decir lo que necesitas sin decírselo a esa persona puede ser la mejor manera de seguir adelante. En muchos casos esto es todo lo que necesitarías hacer. En otros casos, pues una carta puede servir como un ensayo general para poder tener esa conversación que necesitas con esa persona. Ordenar tus ideas y ver cómo es la mejor manera de expresarte con una comunicación correcta, no violenta, exponiendo cómo te sientes y demás. Y hay quien piensa que mostrar estos sentimientos es un símbolo de debilidad, pero en realidad todas las personas somos seres sintientes. Y si te muestras cómo eres frente a la persona con la que tienes el conflicto, si es así de una forma más honesta, más clara, es mucho más sencillo que se recupere, que se solucione. Y si esta persona te hiere cuando te muestras de esa manera, pues simplemente podría ser también una idea de que necesitas también hacer una depuración social en ese sentido. En fin, todo esto son criterios en los que te toca a ti reflexionar realmente para que esto sea una depuración mental y emocional enfocado en lo que tú necesitas. Otra ayuda puede ser también practicar la visualización para aquellos que sean, por ejemplo, pensamientos no deseados o sentimientos indeseables que puedas imaginarte. Bueno, pues ¿cómo hacemos esto posible? Lo que necesitamos es hacer una práctica de meditación, sentándote cómodamente, en una postura relajada, en una respiración lenta y natural, y procurando ver ese problema que tanto te angustia como se soluciona, cómo sale todo bien. Por ejemplo, te han rechazado de una oferta de trabajo, pues visualiza que te llega otro trabajo mejor con unas características y unas cualidades perfectas para ti. O que cuando estás exponiéndote de tu problema a esa persona, esta persona te responde de la mejor manera, muy cariñosamente y con toda la comprensión del mundo. Puedes hacer todas estas prácticas de visualización y observar cómo tu mente y emociones pueden ir cambiando, incluso prosperando. Hazlo pero sin esperar ningún resultado, sin agarrarte a ello. También otra manera puede ser, por ejemplo, anticiparte a estos sentimientos. ¿Cómo? Pues si ya sabes que por la noche tienes más ansiedad, pues trata de prevenir esto. Adelántate a ello. Crea alguna actividad o no hagas nada, simplemente descansa. Haz lo mejor para resolver este problema. No te estoy diciendo que huyas de él, sino que tal vez a lo mejor podrías dedicarte unos 10, 20 minutos antes de que sepas que puede venir esa situación, a realizar una meditación o simplemente ponerte en Shavasana, una postura relajada y tranquila, sentir tu cuerpo, sentir tu respiración, sentir toda esa vida que hay en ti. Son ideas. Al igual que con todas las limpiezas es posible que necesites algo de fuerza de voluntad y resistencia. Pero a medida que vas haciendo este proceso y una y otra vez, pues te volverás mucho más consciente de tus pensamientos y de tus sentimientos y de cuál es la mejor manera de procesarlos. Igual que con todo lo relacionado con la Ayurveda empieza lentamente, poco a poco, para que puedas ir observando y adaptándote según cómo te sientas y lo que necesites en el día. Yo estaré compartiendo mi limpieza mental y emocional en estos tres días en mi grupo de Telegram también, que aprovecho para dar las gracias a también todas estas almitas que hay por allá en este grupo tan maravilloso que me encanta. Por ejemplo, quiero dar las gracias a Gloria, a Eva, a María, a Merche, a Nuria, Fanny, Paula, Mariana, Carlos, Lisette, Fanny, Yvette, en fin, a todo el grupo tan bonito, que ya somos más de cien ya y que no podría enumerar a todos, pero también compartiré en Instagram lo que voy a ir haciendo durante estos tres días. Espero que estés muy bien, que te haya resultado motivante este vídeo y que puedas poner en práctica estos tres días de depuración lo antes posible. Y recuerda que para cualquier consulta puedes hacerlo a través de mi web de escuelanatur.com y si decides tener un asesoramiento online ayurvédico, también puedes contactar conmigo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau. 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 Chau.